El pasado viernes 28 de octubre se llevó a cabo la reunión de trabajo entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Oaxaca, con la presencia del ingeniero Héctor Castañeda Molina, director del Centro SCT Oaxaca, el ingeniero Julio César Medellín Yeh, subdirector de Obras, y por parte de la Cámara, el arquitecto Orlando Hernández Montes, presidente, y el arquitecto Felipe Palacios Ibaja, vicepresidente del sector Infraestructura y Comunicaciones. En esta reunión, el director del Centro de Comunicaciones y Transportes informó a 75 empresas presentes de las 135 que componen el padrón del sector Comunicaciones y Transportes de esta delegación el avance del programa del ejercicio 2016, con una inversión de 2.153 millones de pesos, beneficiando con un 48% a empresas oaxaqueñas, con un avance de obras a la fecha de un 90% del ejercicio 2016. Asimismo, presentó el proceso de licitación del programa Fonden 2014, con un monto de 257 millones de pesos que se aplicarán en 33 municipios del Estado, indicando que el proceso de licitación será de acuerdo a la Ley de Obra Pública para que la participación de empresas oaxaqueñas no tenga restricciones ni tampoco estén comprometidas con ninguna empresa en particular. Por acuerdo institucional, se llevarán a cabo reuniones periódicas para revisar los avances de estos programas para que se cumplan los acuerdos.